Sí, llevo dos partidos y gracias a Dios me ha desarrollado bien. En mi momento, 14 años, es para que tenga miedo, pero tengo los cojones de meterme a una cancha de segunda división y dar el ancho. A tu edad, muchos jóvenes están en otras circunstancias, vos ya estás en un equipo de segunda división. Sí, pues gracias a Dios, siempre le pido a Dios, si ustedes me miran, yo siempre hago mi sugerencia a Dios. Cuando salgo, cuando entro, en cualquier momento. Siempre antes de dormir, oren chicos. Fuiste uno de los prospectos que sacó el profesor Zavariz en esta visoría. Sí, gracias a Dios salí de muchos. Vinieron como 300, la madre de chicos, y de los 300 salí. ¿Qué expectativa te genera que estás a las puertas de un torneo de segunda división? Pues, muchas, como llegar más alto. Mis papás le generan una orgullación exagerada. ¿El profesor Zavariz qué te ha dicho? Que le siga metiendo con ganas. Todavía no me puede meter en segunda en el torneo porque no tengo la edad, pero más adelante se va a dar la oportunidad. Pero siempre preparándose para cuando se te dé esa oportunidad, ¿no? Sí, claro. Siempre, en las mañanas cuando no tengo que ir al colegio, salgo a correr, hago mi física y le sigo dando. ¿Cómo te preparas para estos partidos? Porque vemos que el físico todavía es un impedimento para poder, como quien dice, competir con estos otros jugadores. No, pues, agarro el balón, lo doy, sencillo, hago mi una que otra pinta y sencillo. ¿Para qué voy a meter el cuerpo? Si sé que no lo voy a ganar. ¿Tus padres se están apoyando en las gradas? ¿Los vemos? Sí, en las gradas están. Mi mamá, mi papá, que siempre han estado ahí apoyándome en cualquier circunstancia. ¿Qué se viene para tu persona? ¿Cómo así? ¿Qué se viene de ahora en adelante? ¿A seguir trabajando para poder tener un cupo más adelante? Sí, claro. Siempre trabajando, dándole con todo y, pues, ayudar a mi familia que somos una familia de dinero y sacarla adelante. ¿Un mensaje para ellos, para tu familia? Este, que los quiero mucho, que me sigan apoyando y que los voy a sacar adelante.